Y en noticias nacionales, la policía capturó a alias Larry Changa, uno de los fundadores del tren de Aragua. El presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa confirmaron que hoy fue capturado Larry Amaury Álvarez, alias Larry Changa, uno de los fundadores del tren de Aragua. La aprehensión se realizó en Circasia, departamento del Quindí. Según revelaron las autoridades, alias Larry Changa tenía circular de la Interpol y era requerido en 196 países. Además, en Venezuela y en Chile lo estaban buscando específicamente por hechos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión agravada y secuestro. Junto a Niño Guerrero y Joan Petrica, fundaron la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua, en una alianza criminal iniciada en la cárcel de Tocorón entre 2007 y 2013, mientras se encontraban privados de la libertad.